Ya sabes, nada es imposible para Jesús, el Hijo de Dios. Los peregrinos están llegando hasta tu casa para implorar. Un imposible para los hombres, con Cristo puede ser realidad. Oh Santa Rita, virtud sin pausa, esposa y madre, ayúdanos. Dime a Dios bueno, la eterna gracia, tú que ofreciste vida y dolor. Oh Santa Rita, virtud sin pausa, esposa y madre, ayúdanos. Y en el camino, vamos andando, está tu ejemplo, para imitar. Y aunque nos duelan, espinas nuevas, seguir con Cristo, sin desmayar. Oh Santa Rita, virtud sin pausa, esposa y madre, ayúdanos. Dime a Dios bueno, la eterna gracia, tú que ofreciste vida y dolor. Oh Santa Rita, virtud sin pausa, esposa y madre, ayúdanos.